El imperialismo es el control de un Estado llamado Metrópolis sobre territorios ajenos a su ámbito geográfico, cultural e histórico, llamados colonias, mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política. Fue llevado a cabo durante el último tercio del siglo XIX por las potencias europeas, Inglaterra, Alemania, Francia y algunas extraeuropeas como Estados Unidos y Japón. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, durante la segunda fase de la revolución industrial, las potencias imperialistas se lanzaron a la conquista por todo el mundo de nuevos territorios económica y tecnológicamente más atrazados con el fin de extender su poderío comercial. Hubo causas económicas como la necesidad de vender los excedentes de producción de sus fábricas, de obtener materias primas y fuentes de energía nuevas más abundantes y baratas, de buscar nuevos campos de inversión. Conceden créditos a las élites locales e invierten en infraestructuras y en tierras vírgenes sin explotar, o de disponer de mano de obra barata. También hubo causas demográficas entre las que podría destacarse la necesidad de colocar el excedente de población para evitar problemas sociales y causas políticas como la necesidad de ocupar posiciones estratégicas en determinadas rutas y territorios y de ampliar las zonas de influencia para aumentar el prestigio internacional y el orgullo nacional. Finalmente, habría que indicar causas de tipo ideológico y científico, el interés por conocer y explorar, despertado por las sociedades científicas, estudios geográficos, libros de viajeros y el hecho de que el nacionalismo defendiera la superioridad de algunas naciones y el derecho de éstas a imponerse a otros pueblos. Las potencias imperialistas siempre encontraron una justificación moral y ética a las conquistas que realizaban, la misión evangelizadora de la Iglesia, mostrar la superioridad de la raza blanca capaz de haber logrado progresos científicos y técnicos que han mejorado la vida de las personas, o la responsabilidad del hombre blanco de enseñar al hombre negro. No es lo mismo colonialismo que imperialismo. El primero busca el control comercial, mientras que el segundo, además del control comercial, busca el control territorial y político. Las potencias europeas se lanzaron a la conquista y exploración del continente africano. Esto llevará a una serie de problemas entre ellos. Y Portugal pidió una conferencia internacional para poner unas normas en el reparto del continente africano. El 15 de enero de 1884 se abre la conferencia de Berlín, presidida por el primer ministro Otto von Bismarck, y participaron muchos países, pero no todos con la misma importancia. Podemos hacer dos grupos. Los participantes BIP, por decirlo de una manera, serían Inglaterra, Alemania, Francia, Portugal, Italia. Y luego tuvieron un papel más secundario los Países Bajos, Rusia, Suecia, España, los imperios austro-húngaro y otomano, Bélgica, y la asociación del Congo que pertenecía también a los belgas, además de Dinamarca y Estados Unidos. La conferencia de Berlín se clausuró el 26 de enero de 1885 con los siguientes acuerdos. El reparto de África con una cláusula en la cual se decía que si un país no ocupaba el territorio asignado en un determinado plazo, otro podría ocuparlo. Se decreta la libre navegación de los ríos Congo y Níger, además de poder navegar por todas las costas marítimas. Se da el libre comercio en el interior del continente. Se decide acabar con la esclavitud y se exige el respeto a la cultura y a la religión de los pueblos ocupados. Las consecuencias para las colonias fueron múltiples. En primer lugar, la población nativa de los territorios colonizados disminuyó a causa de las luchas con los europeos, las enfermedades nuevas para ellos y las duras condiciones de trabajo a las que eran sometidos. Pero enseguida, la llegada de la medicina europea hizo disminuir la mortalidad. Como la natalidad aumentaba, se produjo un elevado crecimiento de la población y el consiguiente desequilibrio entre población y recursos que perdura hasta hoy día. En segundo lugar, se convirtieron en abastecedoras de materias primas para la metrópolis, café, cacao, té, caña de azúcar, produciéndose con ello un intercambio comercial desigual entre la metrópolis y las colonias. En tercer lugar, en las clases medias de las colonias surgió un fuerte sentimiento antiimperialista y reclamaron independencia y democracia. Pero lo que las potencias coloniales defendían para sí mismas no estaban dispuestas a concedérselo a sus colonias. En cuarto lugar, frente a la minoría procedente de las metrópolis, que tenía todo el poder económico y político, y una pequeña élite nativa que colaboraba con ellos, había una inmensa mayoría de población local marginada y explotada, situación aún no superada en la actualidad. En quinto lugar, la destrucción de las culturas nativas. Los europeos impusieron y no respetaron sus tradiciones y su cultura, su lengua y su religión, ya que los veían como seres inferiores. En sexto lugar, la creación de fronteras artificiales que nada tenían que ver con la configuración preexistente, forzándose la unión o segregación de grupos tribales y étnicos, provocando innumerables conflictos raciales que se mantenían vivos hasta nuestros días, caso de Ruanda, Oliveria, entre otros. Y finalmente, la alteración del medio ambiente por la tala de bosques y su sustitución por plantaciones. Para las metrópolis, las consecuencias fueron muy positivas. En el terreno económico, dispusieron de materias primas baratas y nuevos mercados a los que abastecer. Con ello, impulsaron de nuevo la industrialización y se consolidó la segunda fase de la revolución industrial. Desde el punto de vista político, se creó una fuerte rivalidad y tensiones internacionales entre los países, que se agudizaron por los constantes choques fronterizos, lo que llevó inevitablemente al estallido de la Primera Guerra Mundial. Y desde el punto de vista cultural, se inició entre las clases burguesas una fascinación por lo exótico y la aventura, que se dejó notar durante bastante tiempo en la decoración, las formas artísticas y literarias. En la Conferencia de Berlín no se trató sobre las Islas del Pacífico. En 1526, exploradores españoles descubrieron las Islas Carolinas y dos años después, Álvaro de Saavedra tomó posesión de las mismas en nombre de Felipe II. Pero no hubo ni ocupación ni asentamiento. A finales del siglo XIX, la situación en las Islas Carolinas era bastante conflictiva, con rivalidades entre los comerciantes extranjeros de distintos países, al mismo tiempo que no tenían buena sintonía entre comerciantes y nativos, las luchas entre las tribus y la no existencia de ninguna normativa de comercio ni de explotación. Entonces, una comisión de nativos de las islas se dirigieron al gobernador general de Filipinas, al que pidieron que el gobierno español estableciera unos representantes en la zona. Y si no lo hicieran, amenazaban con pedir la protección y ayuda a otros países. Esta situación fue aprovechada por Alemania, que en 1885 impugnó la soberanía de las Islas Carolinas, ya que España no las había ocupado. La respuesta del gobierno español fue establecer inmediatamente una colonia con la creación de dos divisiones navales. Se envió desde Manila dos barcos para tomar posesión, y días después salía un barco de Alemania. Todo pintaba a conflicto bélico. Para evitarlo, el gobierno español pidió la mediación del Papa León XIII, que sentó en la mesa los dos países llegando a los siguientes acuerdos. Obligaba a España a ocupar las islas, garantizaba a Alemania la libertad de comercio, navegación y pesca, además de poder establecer colonos agrícolas en las islas. Más adelante, estos beneficios también los gozaría Inglaterra. España fundó una colonia en la isla de Yap, con el nombre de Santa Cristina de Yap, colocando un pequeño destacamento y misioneros capuchinos. En esas mismas fechas, en octubre de 1844, entró por Alicante la epidemia de cólera que vino procedente de Marsella en un vapor mercante. En la primavera de 1885 entró en la capital traída por segadores valencianos que estaban de paso para ir a segar en otras regiones. El 16 de junio de ese mismo año se declaró oficialmente la epidemia de cólera, pero la prensa ya llevaba varios días informando sobre la misma. Días después de la declaración oficial de la epidemia del cólera, hubo una campaña de protesta por parte de la gente de negocios. Consideraban dicha declaración como imprudente y carente de fundamento. Y la calificaban, ni más ni menos, con el nombre de terrorismo epidémico, ya que esta declaración estaba provocando un miedo entre la población y además perjudicaba los negocios. Al día siguiente, el círculo de unión mercantil convocó una junta general con todos sus socios y decidieron por unanimidad que el 20 de junio se cerrarían todos los comercios dejando lo que hoy llamaríamos servicios mínimos en aquella época se llamaba dejar la puerta medio abierta en los productos de primera necesidad. Ante la epidemia, las autoridades sanitarias movilizaron un cuerpo de médicos para realizar visitas de reconocimiento a casas de enfermos de gente pobre e indigente. Crearon también un servicio de desinfección. Se establecieron estaciones desinfectantes en puntos estratégicos de la ciudad y cuadrillas de estas estaciones fumigaban casas, tiendas y la red de alcantarillado con pulverizadoras cargadas de soluciones químicas que dejaban un olor insoportable durante varias semanas que esto provocaría los enfrentamientos que llegaron muchas veces a las manos entre estos operarios municipales y los vecinos. Además, las únicas medidas que tomó el gobierno fueron medidas de aislamiento y cuarentena negándose a usar la vacuna del doctor Jaume Ferran que había tenido bastante éxito en Valencia. Antes de continuar con las consecuencias que trajo la epidemia quiero presentaros a este doctor, al doctor Ferran. Nací en Corvera de Ebro, Tarragona en 1851. Mi padre era el médico del pueblo. Era muy curioso y me gustaba investigar en todo lo que me llamaba la atención la fotografía, la pintura, la electricidad. Estudié medicina en la Universidad de Barcelona y a los 22 años ya ejercía como médico en Pal del Panadés. De allí pasé a tener consulta en Tortosa como médico general y especialista en oftalmología y electroterapéutica. Además, en aquella época ocupé los cargos de médico director de Sanidad Marítima, director del Hospital Civil y de la Casa Provincial de Expósitos. En 1884 fui comisionado por el Ayuntamiento de Barcelona para investigar un brote muy grave de cólera en el sur de Francia. De allí surgió el intentar hallar una vacuna contra la enfermedad. Empleé todo mi dinero en crear un laboratorio casero lo mejor equipado posible. No recibí ayuda pública de ningún tipo. Aprendí las técnicas para desarrollar vacunas de Pasteur. Estudié todo lo que la nueva ciencia biológica ofrecía y desarrollé nuevas técnicas que mejoraban la microfotografía. Al principio, los ensayos de la vacuna contra el cólera los realicé conmigo o bien con amigos o familiares. Al año siguiente, el cólera amenazaba a España y se me permitió aplicar mi vacuna a gran escala. Sin embargo, al poco tiempo comencé a ser criticado y perseguido por mis colegas. Se decía que mi procedimiento era peligroso hasta el punto que el gobierno me prohibió continuarlo. También elaboré otras vacunas como la del tifus, la dipteria, la tuberculosis y mejoré la de la rabia de Pasteur. A pesar de todo, mi trabajo pasaba desapercibido. En una palabra, no me sabía vender muy bien. Pese al apoyo del rey Alfonso XIII, las envidias del gremio médico y los politiqueos caciquiles siguieron torpedeando mi labor. En 1905, fui cesado en la dirección del Laboratorio Microbiológico Municipal de Barcelona. Mi vacuna contra el cólera no fue reconocida hasta la Primera Guerra Mundial, 30 años después. En 1907, la Academia de Ciencias de París me concedió un premio por mi trabajo en la inmunización preventiva contra el cólera. Fallecí en 1929 a los 78 años. La epidemia del cólera dejó claro el bajo nivel científico de la sociedad española, las malas condiciones sanitarias e higiénicas y las fuertes desigualdades sociales, ya que la mayor mortandad se produjo entre las clases populares, ya que los que tenían residencia fuera de Madrid se marcharon de la ciudad. La epidemia tuvo consecuencias políticas, como la dimisión del ministro de la Gobernación, Romero Robledo, por la manera en que llevó el tema de la epidemia. Hubo también un acercamiento de la población a la Iglesia, muchas veces por temor debido a las prédicas desde los púlpitos de que la epidemia hubiera sido un castigo divino y también por la atención caritativa y hospitalaria que dieron las órdenes religiosas supliendo las deficiencias de la beneficencia pública. Y también tuvo consecuencias urbanísticas. A partir de la epidemia se inició un plan de alcantarillado y de abastecimiento de aguas. Tanto en la epidemia como en el terremoto que ocurrió en los primeros meses del año Alfonso XII hizo acto de presencia en los lugares más castigados a una costa de su salud o del peligro de la situación lo que hizo que aumentara muchísimo su popularidad. En el verano de 1885 la salud del rey empeoró mucho y la situación era dijéramos que peligrosa y muchas veces nos viene a la memoria lo que ocurrió en 1833 tras el fallecimiento de Fernando VII cuando Isabel II fue nombrada heredera y Carlos María Isidro el hermano de Fernando VII reclamaba el trono. Pues ahora tenemos una situación bastante parecida. La reina María Cristina está embarazada y en el caso de que naciera una niña podría haber un conflicto como lo hubo en la primera guerra carlista. Cánovas ordenó a Arsenio Martínez Campos que vigilara el ejército para que no hubiera ningún levantamiento ya sea carlista o republicano dentro de los altos mandos del ejército. Los moderados isabelinos, el partido de los moderados isabelinos empezó también a hacer sus movimientos y propuso el matrimonio entre Jaime de Borbón el hijo de Carlos VII que cuenta con 15 años de edad casarle con la infanta María de las Mercedes de 5 años. Jaime se negó a tal compromiso y los moderados propusieron la vuelta de Isabel II. Esto era una quimera totalmente porque ya los carlistas no eran lo que fueron y no tenían ni mucha influencia ni podían provocar un nuevo conflicto bélico. Los republicanos se encontraban divididos y no eran una amenaza pero lo que más inquietaba era la división que había dentro del partido liberal de Sagasta. Sin embargo este contaba con el aprecio y había congeniado muy bien con la reina María Cristina ya que en 1881 declaró a su hija María de las Mercedes como princesa de Asturias contra la opinión de Cánovas del Castillo que decía que sería mejor esperar la llegada de un varón y también porque supondría un gasto considerable para las arcas del tesoro ya que si nombraban a María de las Mercedes princesa de Asturias y luego naciera un varón la infanta tendría una pensión vitalicia por ser por haber sido nombrada princesa de Asturias. El 25 de noviembre de 1885 Alfonso XII falleció y no dejó testamento político expreso pero sí que dejó y esto es el secreto que luego que nadie sabía había contratado una póliza de seguros unos meses antes en febrero con la compañía de que se llama La Previsión que está situada en Barcelona. La póliza era de medio millón de pesetas pagaderas a 20 años o en caso de fallecimiento se cobraría inmediatamente que esto es lo que ocurrió el 16 de febrero del año siguiente la compañía La Previsión ingresaba la cantidad de medio millón en la intendencia de la Casa Real por tanto Alfonso XII legó a su hijo un millón trescientos más o menos de pesetas que no tiene comparación con lo que le dejó su madre Isabel II a él que no llegaba ni a las trescientas mil pesetas El país entero se conmueve en noviembre de 1885 con la prematura muerte de Alfonso XII víctima de la tuberculosis tiene 28 años deja dos hijas pequeñas y un tercer hijo que aún no ha nacido su segunda mujer María Cristina de Asburgo está embarazada de tres meses Uno de los reinados más cortos de toda la historia de la monarquía española lo tenemos en Alfonso XII ¿De qué fallece Alfonso XII? Pues fallece de una enfermedad que es muy frecuente en aquella época que lo sigue siendo a día de hoy la diferencia radica en que ahora tenemos fármacos para tratarla y en aquella época no y que es la tuberculosis es una enfermedad infecciosa está producida por un vacilo se llama vacilo de Koch en honor a su descubridor y en algún momento de su vida Alfonso XII debió de tener contacto con este vacilo y poco a poco fue desarrollando la enfermedad ¿Cuáles fueron los síntomas o cómo podemos sospechar esta enfermedad? Pues básicamente porque el rey empezó a adelgazar empezó a perder peso empezó a perder apetito tenía una tos permanente y además tenía accesos de lo que ahora llamamos hemoptisis que no es otra cosa que es putos con sangre que son los síntomas cardinales que utilizamos ahora mismo para llegar al diagnóstico de la tuberculosis como digo en aquella época no había por una parte no se podía llegar a un diagnóstico adecuado y por otra parte no había tratamiento o sea que era una enfermedad lejos de ser rara habitual en la época que le tocó vivir a Alfonso XII